Que lindo esto Hermoso, ¿no? ¿Lo diseñas previo con algún software? Ah, está bien AutoCAD, siempre es AutoCAD, ¿no? ¿Total de peso es...? ¿5? No, es más, depende de los accesorios que le pongas Claro, sin la llanta, solo el marco Ah, no, no, es 2 kilos 1,900 kilos 2 kilos De 1,800 kilos a 2,200 Por ahí es el momento Depende del momento